No se vayan, no se vayan vivió En ¡Gracias! 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 Me dice, me cuenta que ya no me quieres, que ya me olvidaste, que ya no me amas, que ya no me recuerdas, pero quieres saber de mí, por eso me dejaste, y me dice, me cuenta que tienes otro amor, que me has olvidado, y que solamente quien se que, que solamente lo quiere a él. Mami, 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 mami. ¿Qué chúsica? Sí, piso. Yo soy yo. No me vengas con el cuento 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 No me vengas con el cuento